Pues hemos tenido aquí al fondo siempre los vestigios de pore, conocidos como las ruinas de pore. Vamos a ir un poco más adentro. Meller Miranda está allá, adentro de los vestigios de lo que fue este cuartel y sitio también de reclusión con un personaje muy particular aquí de pore. Meller. Darío Fernando de Ollentes, aquí me encuentro dentro de los vestigios de pore, en este lugar emblemático para la historia de nuestro país y efectivamente me encuentro con un personaje. Él es Carlos Abril, más conocido en la región como Don Pija, un personaje que evoca y busca rescatar la cultura de estos llanos orientales. Carlos Abril, bienvenido a la radio pública, bienvenida al canal institucional. Cuéntenos cómo ha sido su personaje y cómo ha sido el desarrollo durante los últimos años. ¿Qué tal amigos de los llanos orientales? Mucho gusto. Yo soy el personaje de Don Pija. Me siento muy contento de estar aquí con todos ustedes de Radio Nacional de Colombia. El personaje nació aquí en Pore Casanare, donde vemos lo que es la cultura, nuestras tradiciones y costumbres llaneras, para el rescate de las tradiciones y de nuestras costumbres, para que nuestros niños y jóvenes de hoy en día miren y miren estas tradiciones que nos dejó nuestros antiguos criollos. Don Pija, quizás para algunas personas que conocen la parte de los llanos orientales, pues reconocen muy fácilmente este traje tradicional, pero cuéntenle a todos los oyentes de las 52 Frecuencias y a través del canal institucional, ¿qué elementos componen su traje? Bueno, el personaje de Don Pija tiene unos elementos muy bonitos, muy tradicionales, que es la maletera. Esta es la maletera de nuestros antiguos criollos que nos dejaron cuando se hacían esas grandes ganaderías de 500 reces, que eso ya fue muchos tiempos atrás, que quedó en el olvido. Hoy en día es como patrimonial lo que es la maletera. Dentro de la maletera lleva lo que es el chinchorro, la coija, el toldillo, los guindos, que es decir, los guindaderos de Nailo, que es donde se guinda el chinchorro, el toldillo para no que lo picaran los zancudos a uno. Luego, el pollero, el pollero es el por si acaso, que ese es donde descargaban el avío, que ese es donde antiguamente los llaneros cargaban los gofios, las tajadas, la carne frita, eran lo que cargaba el queso, el topocho, que eso también es una tradición aquí en nuestro llano también, las arepas, ¿qué más le digo yo? Bueno, también la avena, la panela, mejor dicho, era prácticamente un restaurante que se cargaba en el pollero. Claro, es que además este elemento, pues les cuento a todos los oyentes, a los televidentes, que el pollero es uno de los elementos que componían y era esencial en los famosos viajes por estos llanos orientales, donde también surgen los cantos de baquería. Para usted, ¿qué proviene de esta parte del país? ¿Qué representa estos vestigios de poré? Bueno familia, estos vestigios de poré representan algo muy bonito, muy importante para el mundo, para el mundo entero, porque la historia de poré nació fue aquí, mejor dicho, Colombia nació aquí en nuestro municipio, que es la tradición cultural donde estuvo Simón Bolívar, donde lucharon, donde lucharon muchísimos llaneros, por eso este personaje representa a esos llaneros criollos con su maletera al hombro, cuando en ese tiempo cargaban su maletera en nancan el caballo, de ahí nace este personaje de la época de los llaneros. Y esto, lo que es los vestigios de poré representa algo muy bueno, porque aquí es donde nace todo, nace la historia de nuestro municipio, nuestra Colombia, algo muy bonito, pero lo único que no vemos es la bandera de Casanare. Pues bueno Darío y compañeros allí en la mesa, esto es este personaje con un pantalón arremangado, con cotizas y acompañado de todos estos elementos que componen a los personajes de los llanos orientales y acompañado de un cacho, que representa bastante, bastante para el pueblo llanero. Esto, este instrumento es algo muy importante aquí en los llanos orientales, porque Don Pija carga el cacho, esto es un medio de comunicación que lo usaron anteriormente los antiguos criollos, mis abuelos criollos, porque es de los abuelos de nosotros, de todos los llaneros, donde se usaban en los pasos de los ríos, donde se usaban para llamar el ganado. Y eso suena. Y con esto se pita algo muy bonito. Claro, ¿cómo suena eso? Bien. Ahí está, ahí está la respuesta Darío, sí suena ese cacho y todos los elementos que componen a este personaje de Carlos Abril, más conocido como Don Pija. Gracias Carlos y más conocido como Don Pija por acompañarnos a esta hora a través de RTBC Sistema de Medios Públicos. Claro, familia, ¿no? Yo me siento muy contento aquí de estar con todos ustedes, familia. Y como dice el dicho, ¿no? Como con un canto de vaquería, podemos, claro, ¿cierto? Vamos a ver un canto de vaquería que dice así. Ahí están nuestros tradicionales cantos de vaquería, patrimonio inmaterial declarado por parte de la UNESCO. Darío, ahí están los personajes que tienen nuestros llanos orientales y que siempre buscan rescatar nuestras raíces que hacen parte de la esencia del pueblo llanero. Qué bueno poder estar compartiendo con oyentes, televidentes de todo el país y de distintos puntos del planeta todas estas bellezas, estas maravillas y estos secretos revelados, o que estaban ahí y son revelados para nosotros, deseándole lo mejor al Casanare, lo mejor a Pore a partir de la celebración de este bicentenario. Ya volvemos aquí con Juan Carlos y Alejandra dentro de unos minutos. Ahora vamos con las noticias de la hora y Carolina Bustamante.